Buenos días, alumnos de segundo bachiller, sigo con Tomás de Aquino, la época medieval, recordamos. Tomás fue hijo de los condes de Aquino, nació en el año 1225 y murió en el año 1274, dado que era creo que el último hijo de una familia noble, pues en aquella época ya nacías con el puesto de trabajo asignado. Y él le tocaba ser el abad de Montecasino. Montecasino era un monasterio benedictino, bueno, y sigue siendo porque creo que sigue existiendo allí en Italia. Pero el muchacho salió a Respondón y en vez de hacerse benedictino, se unió a la Orden de Predicadores. La Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, el español que la fundó, Domingo de Guzmán, en el sur de Francia, en Toulouse, a principios del siglo XIII, pues esta Orden de Predicadores era una orden de frailes mendicantes. Es decir, que estos frailes, pues iban por los caminos pidiendo limosna para sobrevivir. Claro, su familia era aristócrata, era noble, imagínate qué escándalo, quisieron quitar a su hijo de hacerse un perigüeño, un mendigo, vamos. Y intentaron encerrarlo en una torre y le pusieron tentaciones para apartarle de la idea de ser fraile mendicante, pero Tomás de Aquino resistió las tentaciones y siguió siendo fraile mendicante, siguió con su idea de ser dominico, que así se llaman los frailes que pertenecen a la Orden fundada por Santo Domingo de Guzmán. Bueno, parece que me estoy enrollando mucho con los predicadores, pero es que es una orden muy importante, puesto que, fijaros, Domingo de Guzmán fundó esta orden en el sur de Francia, en Toulouse, para combatir la herejía de los cátaros. Es decir, que esta orden de frailes ha estado muy unida siempre a la Inquisición, porque ellos eran los que se encargaban de examinar a las personas que llamaban herejes. Un hereje es una persona que se aparta en algo, en un punto, en una coma o en alguna palabra o en alguna definición de la doctrina oficial de la Iglesia. Y hoy nos da bastante lo mismo si alguien se aparta o se aleja o se acerca de la doctrina oficial de la Iglesia y no le damos importancia. Pero en la Edad Media, dado que la Iglesia dominaba la cultura y ya os he dicho que toda la enseñanza venía de la Iglesia, era muy importante permanecer fiel a la ortodoxia, a las enseñanzas eclesiales. Por lo tanto, los reyes también y los papas y todas las personas de poder tenían mucho cuidado en que nadie se dispersara o se fuera por caminos que no eran los correctos. Y bueno, los frailes domínicos pues tienen esta parte de que se han dedicado a examinar de hereje o no hereje a la gente. Bien, es la parte, digamos, un poquito más triste de esta orden porque, bueno, desde nuestro punto de vista, verdad, pues quemar a alguien o hacerle pasar torturas o por ser hereje o por, no sé, oponerse a la doctrina nos parece algo descabellado. Bien, hoy tenemos otra manera de perseguir a la gente porque hoy también en el mundo y también en España se persigue a la gente que no está con lo que todo el mundo piensa y dice. Vamos, a lo mejor no te queman, ni te cuelgan, ni te hacen una hoguera, pero te hacen una vida imposible o te desdeñan. Desdeñar quiere decir que te apartan del foco, que te llaman de todo y que te quitan del medio. En fin, ¿para qué voy a contar? La Inquisición tiene muchas formas. Bueno, es muy interesante esta parte de los dominicos porque, bien, me estoy yendo del siglo XIII, pero es que quiero que sepáis que tanto dominicos como franciscanos, los fundados por Francisco de Asís, fueron fundamentales en la conquista de América. Porque, bien, la conquista de América fue una obra que realizó España y que tiene su parte buena y su parte mala. Y su parte buena, pues se puede ver en estas órdenes de frailes que llevaron allí a los indios americanos en nuestro idioma, el español, nuestra cultura. Y que, bueno, pues ellos con su mentalidad del siglo XVI, XV, en fin, intentaron civilizar a estas personas. Claro que hoy en día, pues vemos la parte mala, ¿no? Que cuando tú vas con tu idioma y tu religión a otra cultura, acabas imponiendo y acabas deshaciendo lo que allá había. Es dialéctica de la historia que se dice, dialéctica de imperios que se habla. O sea que, pues sí, es muy triste la historia humana. Todos son guerras, batallas y el pez grande se come al chico. Horroroso. Una desgracia. Pero es que así es la historia del ser humano. Entonces, ¿todo esto por qué lo cuento? Pues porque, fijaros, en España, a raíz de este partido político, que no me decís su nombre, que tiene tres letras y que se ha hecho muy famoso, una de las polémicas que ha surgido hace dos años, pues fueron personas que se pusieron unas a defender el imperio español, otras a decir las cosas negativas del imperio español. Hombre, yo creo que en España tenemos problemas históricos más recientes y más importantes que deberíamos de solucionar, en vez de irnos al siglo XVI. Pero bueno, me interesa decirlo porque, bueno, pues ha habido, para que lo sepáis, para que tengáis conocimiento de esto, una persona que es el profesor Villa Cañas, precisamente que es de Úbeda, que es un filósofo español, un señor muy culto, que ha escrito unos cacholibros sobre el imperio, bueno, que participó en esta polémica, ¿no?, frente a los de, más bien, defensores de este partido imperiófilo, ¿no?, que exalta mucho la gloria de la España del siglo XVI, y creo que es interesante que estéis al corriente. Y bien, parece que, bueno, me he alejado bastante de los predicadores de la orden a la que pertenecía, perteneció Tomás de Aquino, pero quiero que sepáis que es que las cosas, pues, tienen una actualidad y tienen una realidad. Bien, entonces, bueno, pues Tomás de Aquino, por lo tanto, perteneció a esta orden de predicadores que recién nacían en el siglo XIII, y que luego sería tan importante en la evangelización y conquista de América. Bien, Tomás de Aquino tuvo un profesor que fue Alberto Magno, que le enseñó teología, que le enseñó filosofía. Alberto Magno, San Alberto Magno, profesor en Colonia, también fue un gran biólogo y naturalista al estilo de la Edad Media, claro. Tomás de Aquino va a ser conocido, pues, porque va a cristianizar la doctrina de Aristóteles, va a expresar la doctrina cristiana en conceptos aristotélicos. Y, bueno, fundamental, porque estamos hablando que esto ocurrió en el siglo XIII, es decir, que Tomás de Aquino utiliza todo lo que hemos aprendido en Aristóteles, lo utiliza, lo mezcla, lo junta con la doctrina cristiana, con la religión, con el catecismo. Y es importante, puesto que hasta el siglo XX, pues, todas las curas aprendían esta doctrina de Tomás de Aquino. Y yo misma, que estuve en una universidad bastante, bien, supuestamente religiosa, sí, lo era, muy católica, pues, bien, me educaron en este tomismo, en esta filosofía y doctrina aristotélico-tomista que se haya llegado a llamar aristotélico-tomista, mezcla de lo que contaban los griegos como Aristóteles y lo que cuenta la iglesia y esa mezcla, pues, la hizo Tomás de Aquino, cuyas dos obras fundamentales son la Suma contra Gentiles y la Suma teológica. La Suma contra Gentiles es una defensa de los valores cristianos frente a musulmanes y judíos y la Suma teológica es una enciclopedia del saber cristiano. Todo cura que se precie, hasta 1960 o 1970 incluso, tenía que saberse la Suma teológica. Fijaros, duró 700 años las doctrinas de Tomás. Fijaros si es importante y como para despreciarlo, pues, eso está ahí, no se puede quitar de un plumazo, puesto que a muchas personas, en España sobre todo, nos han formado en esta manera de pensar. Bien, el averroísmo latino. El averroísmo latino fue una corriente filosófica que se desarrolló en la Universidad de Nápoles y de París en el siglo XIII y Tomás de Aquino fue sospechoso de pertenecer a esta corriente que fue una herejía. Vamos, la condenó el obispo de París, la condenó el papa, por lo tanto, herejía. ¿Veis lo de la herejía? El hereje, el que se aparta de las doctrinas correctas de la iglesia. O sea, las tres tesis que defendían los averroístas, que el mundo es eterno, contradice la doctrina cristiana de que el mundo ha sido creado por Dios y tiene un principio. Esto es mucho más sutil y rebuscado de lo que parece y no nos vamos a detener en ello. Pero bien, lo que nos importa en el nivel que estamos es que si dices que el mundo es eterno, así a grosso modo, pues ya te estás cargando que Dios lo creó. Bueno, el alma humana no es inmortal. Imagínate, el alma humana no es inmortal. Contradice la verdad religiosa de que cuando nos muramos, nuestra alma irá al cielo, irá al infierno y seguirá viviendo en una vida espiritual. La teoría de la doble verdad, bien, claro, es que ya los musulmanes, en su ámbito musulmán, averroes en Córdoba, observaban que no se puede hablar igual al pueblo que a la gente culta. No es lo mismo. Entonces, claro, hay como una separación entre las verdades que la religión predica a la masa del pueblo, que va a la mezquita o que va a misa, en nuestro caso, que las verdades que pueden llegar a saber las personas que estudian y que leen y que cogen Santo Tomás y ponen los codos en la mesa y a empollar a Santo Tomás o como vosotros, a escribir resúmenes de Santo Tomás. Es que por mucho que queramos, hay una diferencia entre la gente que tiene una cultura y la gente que no. Por lo tanto, ahí, digamos que los averroístas hacían esa diferencia. Una cosa son las verdades de razón y otra cosa son las verdades de fe. Las verdades para la gente que estudia y las verdades para el pueblo que sí, que se tiene que creer lo que le echen. Y claro, de esta forma, pues por ejemplo, según la razón, si uno estudia Aristóteles, pues el alma no es inmortal. Y según la fe, pues claro, el alma es inmortal. ¿Dónde va a parar? Tenemos un alma inmortal a la que Dios premiará o castigará. Esta doctrina de dos verdades diferentes contradice la verdad cristiana que había enseñado San Agustín y que todos los filósofos hasta el siglo XIII cristianos eran agustinistas. Hay una sola verdad, Dios es la verdad. No me hables de doble verdad. Hereje, como me hables de doble verdad, eres un hereje. La verdad es una. Bien, por lo tanto el averroísmo fue reprobado como una herejía y Siger de Brabante, que era un cura, lo expulsaron de la Universidad de París por hereje y lo condenaron a cadena perpetua. No se andaban con chiquitas con los herejes en aquella época. Bueno, el aristotelismo de Tomás de Aquino es completo porque realmente Tomás de Aquino acepta casi todas las doctrinas que hemos estudiado en la lección de Aristóteles. Hay que tener en cuenta que había una parte de Aristóteles que se había perdido en el occidente cristiano, os lo dije. Y fue gracias a los árabes, gracias a Berroes, el comentador, el comentador es el mote que se le pone a Berroes, estas doctrinas de Aristóteles perdidas llegaron a la Europa cristiana. Entonces, ¿qué doctrinas Aristóteles de Aquino acepta? Por ejemplo, el movimiento paso de la potencia al acto, el ilemorfismo, todas las cosas están hechas de materia y forma, las cuatro causas, acordaros, material, formal, eficiente y final, la interpretación teleológica de la naturaleza, es decir, ¿para qué está el manzano? Pues para dar manzanas. ¿Para qué está la gallina? Pues para poner huevos y que nos los comamos. Es decir, en la naturaleza las cosas no son por qué, sí, todo tiene una finalidad, un para qué. La distinción entre sustancia primera y sustancia segunda, recordad, sustancia primera, tú eres una sustancia primera. ¿Sustancia segunda en ti? La humanidad. Bueno, la distinción entre sustancia y accidentes, la concepción de Dios como acto puro, en el que no hay potencia ninguna, poder ser Dios es perfecto, no tiene que llegar a ser nada, ya es todo lo que puede ser. Bueno, la convicción de que todo conocimiento comienza por los sentidos, bien, y la defensa del ser humano como una única sustancia, hecha de alma y cuerpo, cuyo fin es la felicidad. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestra finalidad en el mundo? Ser felices. Bien, ¿otras influencias que tuvo Tomás? Pues, por supuesto, el agustinismo y el neoplatonismo, que venían de toda la Edad Media, desde los tiempos de principios de la Edad Media, y ahí está la distinción entre esencia y existencia, esto era una doctrina que había inventado Avicenna, el persa, la noción platónica de participación, pues quiere decir que, por ejemplo, la belleza que tú tienes o la belleza que yo tengo participa, es una participación de la idea de belleza, la idea de belleza que para Tomás de aquí no sería Dios, porque Dios es lo más bello que puede haber. Bien, pues participamos, ¿no? Los guapos participamos de la belleza divina. O sea, como quien tiene un billete de lotería y hace 20 participaciones en la lotería de Navidad, pasa esto, ¿no? El décimo se hace trozos, pues lo mismo, algo así. O sea, la belleza que podemos ver por la calle es un reflejo de la belleza divina, participamos de la belleza divina. El principio de la causalidad ejemplar, Dios es el modelo supremo al que tiende a imitar todas las criaturas y, por supuesto, la tesis neoplatónica de los dados de ser y de perfección. Pues, a ver, ¿qué va a ser más perfecto, Dios o una piedra? A ver, pensar con la cabeza, ¿qué es más perfecto, ser Dios o ser piedra? Pues, en fin, yo creo que es mejor ser Dios, ¿no? Que es más sabio, más poderoso y todo eso. Y la piedra ahí todo el día tirada no hace nada, ni enseña ni nada, no sirve para nada. Pues, así veían los medievales el mundo. Dios en la cumbre, por debajo, un siguiente escalón, los ángeles, espíritus separados sin materia, ¿no? Los ángeles que nosotros dibujamos con alas, pues realmente no tienen alas porque son espíritus puros, puro espíritu. Debajo vendría el ser humano, ¿vale? Porque ya el ser humano tiene alma, pero además tenemos cuerpo. Y el cuerpo, pues ya os podéis imaginar que con esta tendencia medio platónica, el cuerpo un poquito sería lo malo en nosotros, ¿no? Un poco va, es lo que nos lleva al mal el cuerpo, bien. Y luego, por debajo del ser humano, el siguiente escalón estarían los animales, y el siguiente escalón las plantas, que las pobres plantas no pueden moverse, y el siguiente escalón las piedras. Y luego ya los virus, aunque creo que en el siglo XIII, pues no sabían que había virus, me parece. Bueno, ya lo dejo aquí. ¡Hala, que seáis felices!